Esta es una verdadera Smart TV Gaming y TCL le metió todas las tecnologías para optimizar tu consola. Aunque aún no puedo creer por cuánto la compré. Saludos digitales para todos. Soy tu amigo Javier Guerrero y hoy voy a revisar la nueva Smart TV Gaming de TCL. La C745 de la serie Game Master. Y te recomiendo que te quedes todo el video porque más adelante les diré cómo podrían llevarse esta tremenda Smart TV directo a su casa. El TCL C745 es un Smart TV con pantalla QLED de 65 pulgadas y retroiluminación Fold. Que significa Full Array Local Diming. Y actualmente la pantalla ofrece los mejores brillos y contrastes por debajo de las pantallas OLED. Pero es la que más se le acerca. Le venía siguiendo la pista a este Smart TV hasta que lo encontré. Así que ingresé a su página web donde encontré este Smart TV TCL C745 que me llamó mucho la atención por sus geniales características y lo puse en el carrito de compras. Aparentemente estaba al 57% de descuento lo que me pareció una buena oferta y me motivó a darle clic a comprarlo. Ahora solo tenía que ir a recogerlo. Este es el nuevo Smart TV TCL C745 serie Game Master. Este es de 65 pulgadas pero hay versiones de 55 y de 75. Al abrir la caja encontrarán la bolsita de accesorios con el manual, el cable de energía y el control remoto. Las patas que soportarán los 21 kilos para este Smart TV y la base de las patas que como ven es de plástico porque solo es decorativa. Para poner este Smart TV en una mesa necesitarás armar su base donde estas patas son las que soportarán todo el peso. Y como ves son de acero grueso por dentro, aunque revestidas en plástico para decorar. Tienen estas tapas plásticas para esconder el cable y así que quede una instalación más estética. Armarlo es sencillo y como ven la base cuadrada solo es decorativa porque no es la que soporta todo el peso. Este Smart TV tiene un peso bruto con todo y caja de 26 kilos, por lo que se agradece que sea de fácil desembalaje. Además, como ves viene muy bien protegido con espuma en toda su periferia. Con ayuda de mi madre lo pondré sobre la mesa para analizarlo mejor. Además de los agujeros para la base, también tiene sus 4 agujeros para un soporte VESA de pared. Si lo tienes mirando de frente, los puertos de conexión se encuentran en el lado derecho y en el lado izquierdo está la conexión eléctrica. Como puertos, el TCL C745 dispone de un puerto óptico de audio digital, una salida de audio analógica, una entrada de audio y video analógico, dos puertos USB 2.0 con medio amperio de corriente de salida, una conexión de antena para televisión digital terrestre, un puerto LAN Ethernet a 100 Mbps y cuatro puertos HDMI, dos de los cuales son HDMI 2.0b a 4K y 60 Hz, el tercero es HDMI 2.1 a 4K y 120 Hz y el último es el puerto GAMING HDMI 2.1 a 4K y 144 Hz con tecnología PRR. Suficientes conexiones para conectarlo todo. Luego de instalar la base, pueden incluso acondicionar y esconder el cable de energía para que quede más estético. Ahora ya lo tenemos casi listo para probar. Esta es una pantalla QLED 4K de 65 pulgadas con retroiluminación Fold Real, o sea Full Array Local Diming. Prácticamente no tiene marcos, lo que la hace muy elegante y llega con una película plástica protectora que tendré el privilegio de sacar. El control remoto es Bluetooth, delgado, largo y con muchas funciones. No integra teclado numérico, pero sí control de voz, aunque a veces no lo necesitarás porque el mismo Smart TV integra cuatro micrófonos para el asistente de voz. Se podría decir que el TCL Game Master modelo C745 es un Smart TV gama media alta, debido a la gran cantidad de características que integra. Y conseguirlo por menos de la mitad del precio original fue una suerte porque días después lo volví a ver publicado, pero ahora a 4.500 soles. Sus puntos fuertes son su gran pantalla de 65 pulgadas en tecnología QLED. Su excelente procesador impulsado por inteligencia artificial y sobre todo que integra potentes funciones para las consolas de juegos como ALLM y BRR. Lo que lo convierte en un verdadero Smart TV Gaming. En cuanto a sus especificaciones, integra todas las últimas tecnologías de visualización con un hardware potente y gran capacidad de memoria como sus increíbles 8 GB de RAM. Además soporta Dolby Vision y Dolby Atmos desde su procesador, que además cuenta con un motor IA dedicado para esta marca. Un Smart TV que promete tanto, tengo que espiarlo personalmente para comprobarlo. Y aunque tiene etiqueta de garantía, tendré cuidado de no romperla para hacerla valer por si acaso. Tiene dos filas de tornillos laterales y una fila en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a conocer de primera mano cómo está construido esta moderna Smart TV. La tapa es plástica y es tan grande como el Smart TV. Y aquí tienen el TCL C745 por dentro. Es una sofisticada pieza de ingeniería, por lo que hay que tener cuidado con la electricidad estática. Y por eso estoy haciendo esto sin zapatos para descargarme. Esta es toda la tecnología de este Smart TV. Y son 1, 2, 3, 4 y 5 tarjetas PCB que le dan esa potencia. La tarjeta de alimentación como siempre es independiente y lo más lejos posible del procesador para evitar acoplamientos de ruido electromagnético indeseado. Integra filtros de red EMI en la entrada y con sus transistores switching bien disipados. Veo aquí una tarjeta de buena calidad y partes fáciles de reemplazar ante cualquier daño. Esta tarjeta genera dos salidas de voltaje continuo. Uno para el control de retroiluminación FOL y otra para la tarjeta principal del procesador. Esta es la tarjeta madre o mainboard, donde está el cerebro procesador y donde corre Google TV. Tiene tres salidas principales. El control de la iluminación FOL, los datos de video para la tarjeta TICON y la comunicación con el módulo inalámbrico, micrófono del asistente de voz y receptor infrarrojo del Smart TV. Esta tarjeta de aquí determina un gran avance en los nuevos Smart TV LCD, la tarjeta FOL. Esta tarjeta es la encargada de retroiluminar toda la pantalla a través de muchos grupos de LEDs, pero no lo hace como las antiguas pantallas LCD que todo el tiempo están encendidas. La tecnología FOL o Full Array Local Diming puede iluminar el fondo por zonas específicas y por eso tiene tantos conectores para diferentes grupos de zonas. El C745 tiene 120 zonas de iluminación, así se puede controlar el brillo por zonas para lograr un mejor contraste y claridad. La tarjeta TICON es la controladora de pantalla y causante de la mayor cantidad de fallas de un Smart TV. Esta es una tarjeta de sincronismo que se encarga de traducir los datos de video al barrido de filas para controlar el encendido de los 8.3 millones de píxeles. Vaya, vaya, este procesador parece ser muy potente y ya que tengo desarmada la Smart TV no me quedaré con las ganas de conocerlo, así que ahí vamos. Retirar el disipador es una tarea crítica ya que podría romperse los sujetadores plásticos, pero tampoco es para tenerle miedo. Y ahora sí, ya tengo este disipador de aluminio afuera. Como verás, no usa pasta térmica, sino un pad térmico que retiraré con sumo cuidado para no romperlo. Y estas son las estrellas del TCL C745. El procesador es un MediaTek MT9615, pero potenciado con motor IA diseñado específicamente para TCL. En su especificación dice que la serie 9600 es ideal para juegos y películas por su alta tasa de bitrate. Además, es de 64 bits e integra decodificación Dolby Atmos verdadera por hardware. Como casi ninguna marca te da los datos de memoria, a mí me gusta espiarlas. Y aquí me encontré con una grata sorpresa, porque de acuerdo al código de chip de almacenamiento, busqué y encontré que es un chip de almacenamiento Flash de 32 GB. Nada mal, ¿verdad? Y en cuanto a los chips RAM que son 2, encontré que son memoria RAM DDR4. Y de acuerdo a su código son de 4 GB, por lo que esta TCL C745 integra 8 GB de memoria RAM. Y es el primer Smart TV que veo que integra tanta RAM. Quizás sea por la alta tasa de bits que maneja en modo juego. Un hardware muy respetable, ¿eh? Pero esto no te lo dirá ninguna tienda. Así que si siempre ven mis videos y no estás suscrito, suscríbete ahora amigo. No te cuesta nada y así me motivas a seguir espiando más Smart TV y demostrando lo que dicen tener. Creo que me he ganado tu suscripción, ¿sí o no? Hora de volver a poner ese disipador a su lugar. Pero hemos aprendido mucho de este Smart TV. Y ahora nadie los engañará al momento de comprar. También revisé la tarjeta de conectividad donde está el módulo Wi-Fi y Bluetooth. Independizados y prácticamente fuera del Smart TV para lograr una mejor recepción. Pero quiero que vean la sorpresa que me encontré. El conector del flag no fue cerrado correctamente. Debería quedar plano como estos. Sin embargo, está semi abierto. Por lo que yo mismo procederé a cerrarlo. Claramente esto pudo convertirse en una potencial falla futura. Y aquí se dan cuenta del índice de falla y cómo no les miento. Esto no tiene nada que ver con la calidad de componentes. Es solo un error de ensamblaje. Pero si te hubiera pasado y se hubiera soltado el flag y fallado después de la garantía. Ya te veo cómo renegabas de la marca en todas las redes por culpa de un empleado despistado que no apretó bien un conector. En fin, buena construcción, componentes actualizados al 2023 y buena tecnología de integración. Ahora solo le pondré estos soportes VESA para más tarde colgarlo en mi pared. Todos los meses sorteo gratis un dispositivo. Pero miles se quedan con las manos vacías y está clarísimo el por qué. Dividir algo entre casi 700 mil suscriptores. La verdad que son pocas las chances de ganar. Pero al menos esos sorteos son gratuitos y los seguiré haciendo. Adicionalmente, hoy inauguro la rifa Tech de Javi. Donde por solo 7 soles podrás tentar tu suerte. Este es una idea para ayudarte a obtener ese dispositivo con el que tanto sueñas pero que no has podido comprar. Bien sea porque no hay dentro del país o son muy caros o los impuestos son muy altos o simplemente no tienes el dinero para comprarlo. Pero con la rifa Tech podrás participar por espectaculares premios a un costo muy económico. Y como serán menos personas, las chances de ganar serán más altas. Y este mes te puede llevar este espectacular Smart TV Gaming pantalla QLED de 65 pulgadas. Lo enviaré a donde sea y yo pagaré los gastos de envío. En la descripción del video, en el primer comentario fijado y en este código QR te dejaré la información de la nueva rifa Tech. Aclaro que es completamente opcional y solo para aquellas personas que quieran tentar su suerte. Y como sé que no todos van a comprar, la chance de ganar será más grande. Y además los tickets serán limitados. Así que aunque no compres, igual entra al link y entérate de las condiciones. La TCL C745 integra la interfaz Google TV corriendo sobre el verdadero sistema operativo que es Android TV y configurarlo es muy fácil e intuitivo. Solo hay que conectar el Smart TV a una red Wi-Fi e ingresar tu cuenta de Google. El resto solo hay que seguir el asistente y en un par de minutos ya tendrás corriendo Google TV en esta Smart TV. Pondré mi PlayStation 5 por aquí para conectarle en un momento mientras reviso un poco la configuración de Google TV. Dentro del sistema pueden ver que el sistema operativo es Android TV 11. Y en almacenamiento me quedan 21 GB libres para aplicaciones. Básicamente es el menú de configuración de Google TV estándar, pero potenciado con opciones propias de TCL para su serie Game Master como su función exclusiva Maestro del Juego. Pero que no puedo entrar porque para usarla debe detectar una consola en su puerto HDMI 1. Se necesitaría un video completo para revisar a detalle todas las opciones y funciones. Pero veo que está muy completo, con todos los ajustes y modos de imagen, ajustes y modos de sonido, activación del Dolby Atmos, configuraciones avanzadas, ajustes inteligentes, sintonía de canales, control de puertos y hasta un modo experto para sacarle más provecho. En esta C745, Google TV se siente y va súper fluido gracias a sus 8 GB de RAM. La Play Store tiene miles de aplicaciones para descargar y la alberá genial en esta gran pantalla QLED. Un aspecto muy importante de esta pantalla es que tiene retroiluminación Fold. Y este tipo de iluminación logra mejores contrastes y brillos que otros tipos de iluminación, ya que la iluminación de fondo no está encendida todo el tiempo, sino que se puede controlar por zonas, logrando un control más preciso de los negros. Claro que una pantalla OLED es mejor en esto de los negros perfectos, pero la tecnología Fold de los Smart TV LCD es la que más se le acerca. Ahora veamos qué tal va su módulo inalámbrico Wi-Fi con esta aplicación. Y con mi plan de 150 Mbps obtengo una buena tasa de bajada y también de subida, por lo que no habrá problemas con los contenidos. Todas mis cuentas de streaming compradas en Gansgo funcionan perfectamente bien y con todas sus características porque son cuentas premium. Pero aprovecho a responderle a los que me preguntaron si en Google TV se puede instalar APK igual que en Android TV. Y la respuesta es un contundente sí. Eso es obvio porque Google TV sigue siendo Android TV. Y aquí te lo demuestro con Downloader descargando e instalando el APK de Magist TV. Y como ves, este Smart TV funciona muy bien con cualquier APK. No está de más decir que obviamente integra la función ChromeCats, por lo que puedes duplicar la pantalla de tu celular. Y como ves, lo hace bastante bien. Y así podrás transmitir cualquier contenido desde tu celular o incluso desde tu computadora desde una pestaña del navegador Chrome. Pero no solo eso, sino que puedes duplicar hasta 4 celulares a la vez en su modo multivisual. Este modo me pareció genial porque puedes elegir una opción como por ejemplo televisor y dispositivo móvil. Y luego de conectar tu celular, se mostrará el contenido de ambos dispositivos en la pantalla del Smart TV, tal como lo estás viendo aquí. Y el sonido que se reproducirá será de la ventana que selecciones con el control remoto. ¿Vos sabés lo que gana un profesional de la salud en Argentina? Si no lo has hecho conozco este tema perfectamente bien. Si tu Smart TV falló, no hay que conocer una salud. Esta es una noticia. Como este es un Smart TV Gaming, le conecté una consola PlayStation 5 y ni bien la detectó, habilitó automáticamente el modo exclusivo Maestro del Juego. Esto activa las tecnologías de juego ALLM y BRR, que son compatibles con las consolas de nueva generación. Además de habilitar 3 modos de juego y mostrar la barra de juego. Recomiendo leer las instrucciones de estas nuevas funciones para aprovechar mejor su uso. En el modo Maestro del Juego se muestran dos barras. La superior con información de los FPS, el HDR y las tecnologías que mejoran el juego. Y la barra inferior que integra un menú de opciones como ayuda para apuntar, modos de imagen, niveles de sombra, control del HDR, etc. Estas barras se pueden ocultar pulsando una tecla y puedes volver a consultarlas en cualquier momento. Sin lugar a dudas, la jugabilidad es excelente y la calidad de las imágenes es muy buena. Quizás solo superada por un Smart TV OLED, pero la tecnología QLED también tiene lo suyo. En este Smart TV podrás ver perfectamente bien todas tus plataformas de streaming, claro. Pero este modelo ha sido potenciado por TCL para ser usado con consolas de juegos. De ahí el nombre de la serie Game Master, ya que integra tecnologías como BLLM y BRR. Estas tecnologías ya existen en las consolas de última generación. Y al ser conectadas por HDMI, envían una señal al Smart TV. Pero como no todos los Smart TV integran estas funciones, simplemente no las aprovechan. BLLM significa modo de baja latencia automático. Cuando está activada y detecta una consola, pone al Smart TV en modo juego. Los núcleos del procesador priorizarán la velocidad de respuesta y reducen el input lag a 1 o 2 milisegundos, lo cual es muy rápido. BRR significa frecuencia de actualización variable y es muy útil ya que los juegos en una consola son dinámicos. No mantienen sus FPS fijos y están cambiando constantemente. Un Smart TV con BRR irá sincronizando sus FPS con los FPS del juego en tiempo real. Esto reduce el retraso y evita el tiring de pantalla. Estoy sorprendido con el excelente desempeño de este Smart TV y también de cómo la subieron de precio en solo unos días. Por lo que me considero muy afortunado. Pero me faltaron hacerle muchas pruebas porque no quería hacer un video tan largo y aburrido. Un Smart TV de nueva generación como este es muy complejo y tiene muchas funciones. Y analizarlo a detalle en un video corto es casi imposible. Por eso ponme en los comentarios qué pruebas te gustaría que le haga a este Smart TV para considerar hacerle una segunda parte. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete tocando ese botón porque todos los meses sorteo gratis un dispositivo nuevo. Pero si confías en tu suerte puedes llevarte otros premios más geniales como ese Smart TV con la nueva rifa 3 de Javi. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.